que tienen que hacer más cosas que un solo deporte, que hacer solo un deporte no te completa igual ni te llena igual ni te da la misma formación que si por ejemplo un niño juega al hockey y juega al fútbol con los colegas en el patio, o si un niño hace natación y luego juega al fútbol el fin de semana en lo que sea, la posibilidad de compatibilizar, que eso entiendo que también a los deportes con menos calado a nivel social es un buen hilo del que tirar para aumentar el número de afiliados y de practicantes. Con los papás también. Sí, sí, hace mucho, mira, además de hace poco, ¿vale? Fui un día, porque estamos jugando, en Valencia se está jugando, que parece, como estás diciendo tú, bueno, aparte, porque hay entre comillas y con respeto. Valencia es capital europea del hockey. Sí, sí, capital euromundial ya del hockey, porque hacemos, tenemos como la SH Pro League, que por cierto, campo lleno, sin entradas, o sea, hemos conseguido llenarlo el campo. Pues sí, muchos niños, sí, muchos niños que han pagado, precios reducidos son niños, pero han pagado para venir, campo lleno, 3.500 personas animando a los jugadores nuestros. ¿Algo bien habréis hecho en la federación? Yo creo que es casualidad, ¿eh? Teniendo a Rafa, tiene que ser casualidad, seguro. Es una cosa mía solo, yo hago mi parte, aquí hay mucha gente trabajando, pero sí que es verdad que también tengo que decirte que el fútbol ayuda mucho y los clubes valencianos de fútbol y de baloncesto, en este caso, han ayudado mucho. Yo tengo que decirte, en época de salvo, que el Valencia con nosotros se portó muy bien, muy, muy bien, muy bien. Yo dije, esto está cambiando, porque nunca ha sido así, lo tenemos claro. Pero, desgraciadamente, nunca hemos tenido un nadie cuando hemos tratado con el Valencia. Pero es importante, ¿no?, que el Valencia también se vincule a iniciativas, a actos, a lo del fútbol sala hace una semana, a la Copa del Rey de Hockey, a la María Maratón. Bueno, y que tiene una carrera popular también, que ahora es la carrera de la fundación del Valencia Club de Fútbol, que tardaron mucho tiempo. Ahí se adelantó el Levante, por cierto, a hacer la carrera y, bueno, que sí, que este tipo de iniciativas yo creo que está bien. A ver, al final, la gente, mucha gente se apunta a esa carrera solo por acabar dentro de un estadio como el Ciudad de Valencia o como Mestadio. Y acabar vestido con la camiseta de Valencia y en tu casa. Y que te saquen una foto y decir, mira, he terminado una 5K o una 10K en mi estadio. Pues fíjate, eso hace mucha afición, eso hace afición. Luego esas fotos van a estar en las redes sociales ad eternum, o sea, no vas a vacilar tú en las redes sociales, en tu casa, la vas a imprimir y la vas a… Claro, eso hace afición. Yo siempre cuento una cosa, yo tengo muchas fotos, tengo muchas, ¿vale?, de fútbol, de Juegos Olímpicos y tal. ¿Y sabéis lo que me llama mucho la atención ahora? Mis hijos, los dos tienen 4 años, cuando entran al despacho de papá y hacen así, oye, papá, ¿eso de dónde es? Oye, esos aros, los aros olímpicos, eso… Oye, y esa foto, que igual estoy con alguna compañera en Río o en Londres y tal. Y esa foto con amigos en la final de… y claro, o alguna cena de las peñas. Como dice Carlos, mis hijos… Y poder explicárselo. Mis hijos, yo no los tengo que adoctrinar. Mis hijos les va a gustar el deporte por castigo y van a ser de Valencia por castigo y medio. O sea, ya dicen… O sea, yo nunca les he dicho nada. No les he querido comprar las camisetas de nada. No les he querido decir, ellos que decidan, pero… Mis hijos, ¿de qué equipo soy? De Valencia. ¿Ven los partidos contigo en casa? Tengo una buena. Mi hijo, con año y dos meses, estuvo 26 minutos seguidos plantado viendo un Valencia Villarreal. Ponle una silla al chiquillo. No, no, ya, más que palmar. Horrible, yo estaba… Si es de hace 2-3 años, pues era normal palmar. Y mi hija, cuando me ve que hay partido, cuando me ve ahí que yo estoy… Porque hay partido a veces… Si enseguida se dan cuenta de que algo no va bien con papá. No, y que el partido es importante, ya lo saben. O sea, que es… Porque papá tiene otro timing de hacer las cosas cuando, por ejemplo… Algo no va bien con papá hoy. El día de las semis de Copa o el día del Getafe, mi hija notaba algo. Algo raro pasa. Mamá, mamá, papá va del partido, ¿no? No es como otro, ojo, estoy viendo otro… Beba papá blanco, ¿ha ido mal? Sí, sí, no, no, no. Papá está llorando, ¿qué le pasa? Sí, sí, pero lo peor es que coinciden a la hora que ellos se van a dormir. Y el día de semis, cuando me acabé tirando el suelo ahí en casa solo, como un tarado allí… ¿Tenerme…? No pude, no pude, eso es el problema, la retención… O sea, el 3-1 lo viviste en Cine Mudo, en tu casa. Correctamente, sí, sí. ¡Guau, qué duro es eso, tío! Hacía mucho que no me tiraba al suelo, ¿eh? Eso es durísimo. Hacía mucho que no me tiraba al suelo. Los vecinos de abajo notaron algo, fueron… Bueno, bueno, sí, sí, estuvo bien. Bueno, salvo que tengáis alguna historia que queráis contar, es profeso y que tenga que estar grabada en el día de hoy. Como quedan solo unos minutitos, quiero más o menos… Siempre termino el programa con la misma pregunta, y es más una petición, un deseo al aire, y es ¿qué le pedís al centenario de vuestro club? Si pudiéramos en esta vida pedir algo, ¿no? Puede ser tanto a nivel social, económico, societario, deportivo, futbolístico, lo que sea, ¿vale? Pero es ¿qué le pedís? Por ejemplo, Carlos, ¿qué le pides tú a tu equipo, al Valencia Club de Fútbol, en su año del centenario 2019? Pues mira, yo solo espero que en el año del centenario no sea o no culmine la única década sin títulos del club. O sea, tú pides un título. Por Dios santo, pero por pura estadística. O sea, creo que desde los años 30, no me acuerdo, solo ha habido creo que una década que no ha habido títulos, pero desde entonces en adelante, por lo menos uno, solo pido por Dios que no se firme en la única década sin... Estamos clasificados para la nueva Supercopa, ¿no? Sí, mira, técnicamente tienes dos opciones ya este año, ¿ves? Bueno, tengo tres, realmente. Entonces, la Supercopa esta que decís, la Copa del Rey y la Europa League, en caso de que se llegue, ¿no? Correcto. Vale, porque lo de la Liga lo dejamos descartado, ¿vale? Matemáticamente está cerca. No, pero de verdad, me da igual el título que sea. Tú quieres un título. Yo quiero un título para que la estadística no diga, no, es que encima el año del centenario firmamos que fue una década sin... No quiero eso, no lo quiero. El resto, ojalá vaya todo genial también y demás, vale, pero pido eso porque es que eso va a quedar para toda la vida. Sí, hay aficionados que, fíjate lo que le me pedían al principio de este proyecto, en la primera temporada, allá por el mes de agosto de 2018, era llegar a una final. Y con alguno de ellos, que he hablado recientemente, les he dicho, mira, tu deseo se ha cumplido. Luego ya las ganas o no, pueden pasar muchas cosas, pero que haya una final, que haya un desplazamiento, que haya una caravana, que haya un convoy, ¿no? Yo te digo, Paco, si esta década no hubiese ido así y hubiéramos conseguido un título en algún año... Te daría igual, ¿no? No me daría igual, pero no te pediría un título con la urgencia que te lo pido. Porque yo creo que, por más que la gente fuera de Valencia se empeñe en decir que nosotros exigimos títulos, creo que no es así. Exigimos luchar por ellos, pero a partir de ahí puede pasar lo que pase en una final. Yo nunca exijo al Valencia, pero aquí lo digo por cuestión de estadística pura, por favor, que no quiero estar una década sin títulos. Se te nota en la inflexión de voz de desesperación, es que no lo quiero. Es que no lo quiero, es que si fuera esta pregunta hace cinco años, no te lo diría con tanta urgencia, porque me quedan cinco más. Pero es que ahora mismo no me quedan más años, es que cuando llegue a 2020 ya será otra década. No lo quiero. Pues tenemos este año, de momento ya seguro, dos oportunidades, que es la de la Supercopa y la final de Copa del Rey. Veremos cuando se emita esto qué ocurre con la Europa League. Bueno, entonces me acogeré a que el 2020 me acogeré a la gente que dice que el año cero es de la década anterior, entonces seguirá siendo la... Es un año más... Una buena rosa, ¿no? Sí, ahí me acogeré un clavo ardiendo, aunque también te digo que en el 2021 se gana... En el 21. O sea, los títulos se ganan ya en el 21 y no en el 20, pero... Trampearás la estadística. Trampearé como sea, pero vamos a intentar no trampearla y vamos a ganarla este año, por favor, y ya está. Sería una grandísima noticia. Rafa, ¿qué le pides tú al centenario de tu Valencia? Pues más que el título en sí, porque es complicado y esperamos a ver qué pasa con la Europa League, porque yo creo que ha cambiado la dinámica y ya cosas que no salían bien, ahora ya empiezan a salir bien por castigo y ojo, que hay que ver cómo vamos en Europa, que al final se te ponen las cosas factibles y nunca se sabe. Yo le he dicho a mi padre que este año puede ser año de doblete. Ojo, ¿eh? Ya te lo digo. Es que cuando estás tan hundido... Sí, sí, es que eso pasa. Igual es que al irme fuera me ha venido muy arriba, pero... Paco, no, 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 no. Pero piensa una cosa. ¿Qué crees esta gente lo que está diciendo? Que hace tres, cuatro meses que el personaje quería quemar la ciudad. Si conseguimos doblete, aquí me tengo que venir y una pinta os pago a cada uno. A ti no me ha dado porque es tu bar, pero... ¿Cómo que no? A ti también, pero... Vale, un hat-trick de pintas aquí, si el Valencia hace doblete este año, te va a salir barata la apuesta. Barata, barata. Barata, barata. Dos pintas. Eso ya me gusta más. Tienes muy de negociar tú, ¿eh? Yo, hombre... Dos pintas. Dos para cada uno, ¿eh? Dos para cada uno, las pago yo y vengo aquí a este pub Liverpool. Oye, Chapado paga bien, ¿eh? Porque entre la comida que nos debes a algunos y la cerveza... Le voy a decir a Raúl, que... Oye, Raúl. Pero escucha, luego no vale pasar la factura, ¿eh? No, 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 no tenemos tarjeta black. Bueno, Rodrigo, rato al margen, te quería preguntar, en tu caso, Rafa, ¿cuál es tu desech? Yo, pues, partiendo sin contarlo de Europa League, que los jugadores cuando salgan al campo, el día de la final de Copa no se caden. Me da igual. ¡Oh! ¡Qué buen análisis ese, eh! Es que eso lo tengo latente desde la final de Champions del 2000. Sí, del año 2000. Del Madrid. Y eso se me quedó muy marcado, más que la derrota que fue dura. ¿Tú pides competir todo el partido desde el principio? A ver, jugamos contra el mejor jugador, y yo he visto jugar a Maradona, como dice la canción, jugamos, competimos contra el mejor jugador que he visto yo en mi vida. Vale. Y un equipo, el Barça, todos reconocemos que es un equipo top, tiene unos jugadores que te pueden arreglar un partido que jueguen mal. Ahora bien, yo lo que le pido al Valencia es que se deje la piel. O sea, que no se cague ninguno de los que jueguen. Con eso, yo estaré jodido si palmamos mucho, pero diré, joder, ¿sabes? La sensación de decir, coño, nos han ganado, pero nos han ganado. O sea, nos han ganado. No lo has tirado tú. No lo has tirado. Y yo te digo que si los jugadores juegan con consentimiento y todo lo que traslada ahora al público, esta semi-euforia que noto ahora, que hemos pasado del infierno al cielo, que esto es muy bonito también a nivel personal del ser humano. A nivel del día a día. Sí, sí, correcto. Si eso lo consiguen los jugadores asimilar y empapar y trasladarla al campo en Sevilla ese día, yo estaré jodido, me quedaré contento. Anfitrión del programa Beur del Centenario, Amadeo García, tú que ya estás a mitad de carrete, como hemos dicho antes. De carrete, buena idea. De carrete, a mitad de carrete y durísimo. A mitad de Pepe Carrete. Nos damos un abrazo. 49 para 50, Pepe Carrete un crack. Y de los mejores analistas de fútbol, entre comillas, de los que más hostias le he oído y leído, Pepe Carrete. El tío era igual de demoledor jugando y levantando piernas y contrarios que luego haciendo análisis cuando pasaron los años. ¿Tú qué le pides al Centenario de Valencia? Posiblemente de las peticiones la más difícil de las tres. A ver, a ver. Yo le pido a la gente que está llevando el club, dirigiéndolo entre comillas. Gestionándolo. Gestionándolo, administrándolo. Que miren hacia atrás. Que son 100 años de historia. Que hay Waldos, hay Fas Wilkes, hay Marios Kempes, hay Badenes, hay Amadeos, mundos de Sensi y Gorostiza. Que Valencia no es un club más. Es nuestro Valencia. Y que no se olviden. Y que esto va a durar 100 años más. Y muchos años más. Que esto acaba de empezar. Que en la historia de la humanidad 100 años no es nada. No es nada. Y que cuando el Madrid tiene 13, el Valencia dentro de 50, ¿por qué no puede tener 10? Entonces, que recapaciten. Que tienen entre las manos algo muy, 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 muy grande. Y que si se olviden de nuestra historia, pues simplemente estemos condenados, como dice aquel, a repetirla. Sí. Particularmente en momentos dolorosos, como los que alguna vez hemos recordado en alguno de esos programas, año 86, con el descenso. Años de plomo, también en los 90, que a veces jugabas muy bien, pero era imposible hacer nada. Llegas a una final de Copa y te la tumban. Paco, recuerda que el último título que ganamos, el último título que ganamos, no lo celebramos. No se celebró, claro. ¿Dónde has visto eso? Porque los valencianos tenemos esos santos cojones de ganar cosas y no se celebran. Eso es duro, ¿eh? Eso, piénsalo, es duro, ¿eh? Fíjate, la final del año 2008, que es el referente más inmediato de lo que vas a vivir este año. Y la gente lo tiene como un recuerdo difuso. Hace 11 años. Lo tiene como un recuerdo difuso por la situación que tenías. El equipo estaba a 3 puntos o 4 del hoyo. Pues yo te digo una cosa. Me pegué una celebración. No, yo también, ¿eh? Me pegué una celebración que daría para otro programa. Yo vi esa final en el hospital La Salud, recién abierto de apendicitis. Adiós. Teníamos en Barrio 5 de Infousto Recuerdo. Bueno, 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 bueno. De Meeting Point. De Meeting Point. De tu Barrio 5. De mi Barrio 5, señor Polín. De mi Barrio 5 íbamos a organizar fiesta. Esa noche voy para casa, me empiezo a dar la tripa, me voy al hospital y dicen, de aquí ya no sales. Entonces, y vi la final con mi primo Ramón, con unos goteros. ¿Le quedan en Telecinco, puede ser? Sí, en abierto. En abierto en Telecinco. Y bueno, a las… Que iba todo el mundo con el Getafe, por cierto. Vamos a hablar de eso. Iba el Rey con el Getafe, los comentaristas con el Getafe. Bueno, es que el Getafe había jugado… Esta es buena. El Getafe jugó esa final, pero el año anterior jugó contra Sevilla. Sí. Y pusieron las dos finales en Madrid para que los señores cogieran un cercanías y fueran a ver el partido, mientras los demás, tanto sevillanos como valencianos, al año siguiente viajábamos. Claro, claro, claro. Bien, voy a dejarla ahí. Luego Ángel Torres sale a llorar en cualquier historia. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no pude ir por un tema laboral, que acababa de entrar a trabajar en un sitio. Fueron unos amigos míos con mis entradas que me consiguió mi ex cuñado que trabajaba en Getafe, porque las pudo comprar perfectamente. Habían entradas en el Getafe a cualquier… Aquí hubo literalmente hostias para conseguir entradas. A mí me salieron dos por sorteo. En Getafe sobraban, porque él las fue un día tranquilamente y las compró. Y luego yo no pude ir y se las di un amigo. Yo no fui a Madrid porque la viví en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, en el pollo que montó Juliet. Correcto, yo estaba trabajando en aquel momento en Radio Sport. En el momento de las camisetas de Juan, gracias por todo. Bueno, bueno, bueno. Te digo, escucha. ¿Esto es historia o no es historia? Paco, te podríamos hacer un programa completo hablando de la final completa, de todo lo que… de la plaza, de todo lo que pasó en la plaza. Lo haremos el día 28 de mayo o 27 de mayo, pero de la de la final del 25… Lo firmo, lo firmo. Me gusta que des 48 horas de margen para que se nos pase la resaca. Estabas emocionado aquel día. Bueno, ese día… Aboronado. No os voy a dar más detalles, pero casi caigo de arriba a abajo de la Plaza de Toros. ¿Por dentro o por fuera? Por dentro, por dentro, por dentro. ¿Eras como el Gintoni que se que le tiraron a Antoñete por encima en el plus? No, no, pero no por nada. O sea, quiero decir, me vine tan arriba que no me di cuenta que aquella plaza… Bueno, en fin, da igual. Hubieras salido en suceso la día siguiente. Totalmente, totalmente. Hubiera sido muy lamentable. Hubiera estado empañado porque ganamos la copa y hubiera estado bien, pero hubiera sido mi último día. Pero ya sabes que como se ganó, pero luego no se celebró, pues…